¡Juanzo Peña la voz de ONU y así lo cerramos! ¡Y así lo gozamos! ¡Vamos a bailar el Perú! ¡Pero es aniversario la gente de la bulla! ¡30 años, 30 años, 30 años de pasión! ¡30 aniversario Juanzo Peña! ¡Hay dos producciones! ¡La bulla! ¡Y lo cantamos, vamos a cantar en dos! ¡Lo cantamos aquí ahora! ¡Ahí! ¡Y cuando estés con él! ¡Cuéntale! ¡Dile que anoche tuviste conmigo! ¡Dile! ¡Dile que anoche tuviste conmigo! ¡Dile! ¡Cuándo estés con el día! ¡Cuándo estés con el día! Dile que anoche tuviste conmigo Dile que anoche tuviste conmigo Dile Dile que no eres sincero con él Dile que no lo quieres Dile que es amiga que quiere Dile que es amiga que nada más Dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que anoche tuviste conmigo Dile que es amiga que quiere Dile Dile que es amiga que nada más Dile Quiero que decidas hoy como si te Te vas con el orden que quedas conmigo No quiero seguir sin miedo conmigo Será mejor que esa noche termine No quiero seguir sin miedo conmigo No quiero seguir sin miedo conmigo No quiero seguir sin miedo conmigo Dile que anoche tuviste conmigo Dile que anoche tuviste conmigo Dile Dile que no eres sincero con él Dile que anoche tuviste conmigo Dile que anoche tuviste conmigo Dile Dile que anoche tuviste conmigo Dile que anoche tu Dile que anoche tanta Dile end Dile que anoche tuviste conmigo No quiero ser un ciclón de cariño Será mejor que su noche termine Y vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde se les salió? La gente bonita, la gente de Río Pinto Ahí ya ven los amigos de Río Pinto Para Bimoy, para Azulzo Y para Cabezón, ahí ya van a Cabezón Para Azulzo, Bimoy Y aquí nos abandona Para Río Pinto Bona Cabezón, vamos a gozar La gente del círculo Bona Cabezón 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 Y ha venido, vamos a bailar, vamos a pasar Ahí abro, sirve Y hay una afirmación Para los amigos Y los amigos Y volvería Y aquí Son los 10 amores Y aquí Raulito Ahora quiero Que sea Que no hay nada Que hacer El cariño hacia ti Hacia ti El cariño hacia ti Hacia ti Yo te adoro Es como eres Como tú también Con todos mis errores Y defectos Y amarte y amarte La mi hijo Siempre Siempre Te amaré Yo te adoro Es como eres Como tú también Tú me amas Con todos mis errores Mi defecto Grávate en la mente Lo que digo Siempre 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 Y amén Rosalé Y amén Los chukis A Rosalé Y los amigos Claro por favor Con todo ese bonito cariño Todo lo bonito cariño Raulito Mira Raulito Y amén Amén Vamos a pasar Vamos a seguir Con toda la caridad La caridad musical Rosalé 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 Los chukis Vamos a pasar Amigos Vamos a olvidar 3 de mayo Vamos a pasar Amigos Una voz de espectacular Procindando Y la voz de Pancho Veña La voz de oro Y la gente La Bicol La Bicol Se paran los chukis Se le pasa Para los chukis Dente a la puerta De Bro Los chukis Se le pasa Rosalé Los chukis De Jair Raulito Raulito Ahora no se ha marchado Y ahora Quiero El sanción se hace semana Si se pasa Si se pasa Que te preside un poco sincero Tu corazón lo verás herido Pero lloré sin prisión Y nada más Solito de sufrir Solito de llorar Pensando sobre ti Que vas a regresar Solito de sufrir Solito de llorar Pensando sobre ti Que vas a regresar Si mi amor La gente de California Y para su amor Para el amor de su vida Para su mamita Para el amor de su vida Para su mamita Elena Para la gente de California Y para el amor de su vida Para su mamita Elena La gente de Santa Rosa Los oídos La gente de Santa Rosa Con el de la salida Para Yanet Para Yanet Atiende el cantante Buena cabezada Para Susto Para el Iboy La de la Siga Naranjá Ranza Chuchú Chuchú Lichar Luchú Yerse La de la Siga Naranjá De la Siga Naranjá La de la Siga Naranjá Yerse Con locura, nos queremos con locura. Aquí va, ¿verdad? Para Yopre, a Cielo de Alacal, para Dani, bandería, un norte. Todos los seguidos que están tomando, brindando, con Marrito y la voz de Juan Chompeña y la voz de oro. Para ti, para ti la gente hermosa, un norte. Gracias a todos los seguidos para Toto y Samuel Rocío. Bueno Toto y Samuel Rocío. ¿Dónde está la gente esa? No sé que están compartiendo muchachos, ¿verdad? La gente, todos los amigos están compartiendo la mejor. La gente de circuitos, la gente de círculos. ¡Avenso! Allá los amigos, vino. Allá para California y para su amor y la voz de su vida para su mamita Elena. Muchacharía de estar gozando a los amigos. Vamos a tomar amigos, vamos a tomar. Disfrútalo, Raulito. Allá para amigos, está para Raulito. No es el señor, sino para Jova, para Mi Rey. No es el señor, sino para Jova, para Mi Rey y un norte. La invitación. El pasado, no olvidas estar Mi cariño y mi amor No volvamos a vivir con vos Por favor, amarnos ciertamente Como debe ser, con un solo corazón Continuemos, ay mi vida Continuemos, ay mi amor Vivimos el pasado, mi amor Vivimos el mes entero, amor Vivimos el pasado, mi amor Vivimos el presente del otro Vivimos el presente del otro Para Toto y San Rocío Para Toto y San Rocío Para Villajaira Para Villajaira Para Mariano y San Rocío Para Raúl California Buena Yoma Para Villajaira La gente no se hace un hombre Buena Cruz Para Rocío De Coraciones El Rapidí Buena Pravi Para Chandro Para Tamayo Y Pravi Para Chamago de Pravi Que bonito Seguiremos gozando Seguiremos partiendo Bueno, mejor Cuando se venga Y la voz se ora Para los amigos Para todos los amigos Ya Es por el desbarrio Siempre